Hoy vamos a hablar de este libro Déjenme acomodarlo por aquí El libro es The Contact Sheet Este libro me lo obsequiaron Ya le había echado yo el ojo Y aunque lo puedas encontrar en diferentes rangos de precio Encontrar una buena copia es este Era mi consigna, pero me lo regalaron al fin Ok, vamos a empezar a platicar de este libro Le voy a quitar el cover para hacerlo más manejable Ok, vamos a decirles por qué A mí me parece, les voy a contar por qué A mí me parece que este libro es un libro muy importante Yo vengo de la transición de la fotografía analógica A la fotografía digital Entonces hay muchas cosas que ya no se usan En este momento como es Las hojas de contacto Y las hojas de contacto eran una gran ayuda Porque si bien hoy podemos ver las fotografías En nuestra computadora y hacer una selección Y su mini, su mouse Y podemos ya hasta editar Y ver cómo queremos verlo en ese momento La hoja de contacto nos permitía Un poco Imaginar cómo eran las cosas Cómo las queríamos ver Tomarnos más nuestro tiempo Pensar más en lo que queríamos hacer con las fotografías Hoy estamos rodeados en esta urgencia De quererlo ver ya De estarlo resuelto De mandarlo al cliente Yo me acuerdo la primera vez Que fui a un photoshoot Fui a un photoshoot en México Y estábamos fotografiando Cosméticos para Jafra Entonces Para Jafra No recuerdo yo la marca La cosa es que Llegamos a la Ciudad de México Y contratamos un foro allá Y cuando llegué Al día de Pre-Light Que es una cosa que se acostumbra mucho En los Estados Unidos Ya habían puesto Tres mesas de fotografía Todas eran iguales Todas eran la misma cámara Entonces cuando llegamos Al siguiente día Ya estaban las pruebas Habían sus impresores y todo Entonces checábamos las pruebas Y empezamos a disparar A la velocidad de tres mesas de trabajo Fue rapidísimo el trabajo Y se mandaban las fotografías A los Estados Unidos de México Y recibíamos el feedback Casi de inmediato De los directores de arte En los Estados Unidos Entonces yo me di cuenta Que el futuro estaba por ahí Y que si bien ya no había mucho tiempo De pensar Era el tiempo de ejecutar Por eso echarnos un clavado A cómo era antes En este libro Nos va a ayudar A pensar que no siempre es Ejecutar Y meternos en esa carrera De la urgencia Ok En este libro Hay muchos fotógrafos Y muchos fotógrafos Que yo no conozco Esta La transcripción está hecha En cuatro idiomas Incluyendo el español El libro Es de Steve Christ Se editó en Los Ángeles En julio de 1909 Y empezamos con William Claxton Hay algunos fotógrafos Que voy a saltar Porque si bien para mí El trabajo de todos los fotógrafos Es importante Por eso es que están en este libro Hay algunos que no me parecen Tan relevantes Por eso es que tampoco Los quiero aburrir Y no quiero hacer Que este video sea súper extenso William Claxton Estamos hablando de un fotógrafo De los años 60 El encargo aquí era Hacer trajes de baño Y aquí lo importante Es que tenemos que poner En contexto la fotografía Y en los años 60 A William Lo que hizo fue Sacar de contexto A la modelo Ponerla en el estudio Mojarla Darle unos gogles Y responder A esta fotografía Entonces la aterrizada Que le dio De aquí a acá A partir de sus Descartes O de sus opciones Lucian Flair En los años 60 y 70 De los 50 a los 70 Se puso muy de moda Usar Las persianas De hecho Podemos Podemos ver En la película De Black Runner Una de las escenas Con Deckard Y la chica Que está muy Muy bien hecha Y se ven Las persianas Entonces la manera Orgánica en que Puedes fotografiar Es increíble El diseño La textura Es muy 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 interesante Como lo ejecutó Danny Dally Klinch Danny Klinch Es un fotógrafo Que es más conocido Por su trabajo De músicos De jazz Y en 2003 Se le encargó Este trabajo Para el festival De jazz En Austin Texas Austin Texas Es un lugar De música En donde Por ejemplo Natalia La Furcade Tiro por viajas En un concierto Ahí Y es una gran Exposición Hacia el mundo De la música Y bueno Aquí podemos ver La fotografía Chuck Klaus Chuck Klaus Es más conocido Por ser un pintor Él falleció Este año Y a pesar De que Chuck Tuvo un accidente No sé Tuvo una enfermedad Que lo postró En una silla De 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 ruedas Y lo inmovilizó Casi Nunca paró De crear Él pertenece A esa generación De finales De los 70's Y principios De los 80's De artistas Como Basquiat Como Andy Warhol Liechtenstein Todos esos Artistas Pops De los Estados Unidos Que Crearon Una tendencia Bien interesante Está también Philip Glass Que es muy Es muy amigo De Chuck Y Todos estos Vivían en el margen Porque no tenían Dinero Muy pocos Tenían La fama Y el dinero Que tenía Andy Warhol Y si bien Él los protegía De alguna forma Chuck No era de esos Y entonces Chuck A partir de que No tenía No tenía No tenía Dinero para modelos Y estas cosas Lo que hizo Fue Fotografiar Cel He tenido La oportunidad De ver dos veces Esta pintura Creo que una En San Francisco Y creo que de hecho Está en el MoMA De San Francisco O yo la vi ahí Y una vez la vi aquí En el MoCA De Los Ángeles Impresionante A Michael Camche Que es un fotógrafo De moda Anton Carving Esta es una fotografía En la donde Se puede ver Perfectamente Como Con la hoja De contactos Podemos Pensar Cómo queremos Hacer esto Y la hoja De contactos Es una herramienta Que nos sirve Más como de Una herramienta Plástica Por ejemplo Pueden ver aquí Que son muy suaves Las fotografías En su luz En el proceso Que se usó Para fotografiar Pero cuando ya Ven el resultado Se ve cómo Empujaron el grano De la película Cómo los altos contrastes Y Los negros Se saturaron Y se empujaron Para que nos creara Este dramatismo En la fotografía Un buen trabajo Cunningham Que la verdad No No conozco A este fotógrafo Keiser Keiser Es uno de esos fotógrafos Que se va a meter A las inclemencias De la temperatura Y hacer esta fotografía En menos 15 grados Menos 50 grados 15 grados A congelarse De hecho La película La cámara Según él cuenta Se arruinó Robert Duanot La polémica Siempre ha Bordeado A esta fotografía Porque en un principio Se quiso Hacer pasar Como que fue Un instante Capturado Ahí Pero en la realidad Duanot Contrató A esta pareja En un caso Son unos estudiantes O eran No sé Y Como lo pueden ver En la hoja de contactos Pues les hizo Varias fotografías Y Bueno Esa es la historia Dubliet Es un fotógrafo Acuático Que tiene una foto Extraordinaria Que es esta Bueno De aquí Saltamos A Elliot Erwitt Erwitt ¿Qué podemos decir Erwitt? Fotografía Grandes celebridades Y entre ellas Fotografía Marilyn Monroe Marilyn Monroe Hablaba Súper bien De él Y la relación Que pueda haber Entre un modelo O una celebridad Como Marilyn Y su fotógrafo Es súper importante Para conseguir Fotografías Como esta Aquí tenemos Fotógrafos Que son más Como Journalists Reporteros Cubren eventos Y conflictos Alrededor del mundo El paisaje Americano Se dedican Bastante A estos fotógrafos Son fotos Muy bien hechas Se me hacen Fotos Más así Como Experimentales Y bien El proceso Es bien Interesante Porque Por ejemplo Yo que vengo De publicidad No se nos Permite Experimentar Porque ya Nosotros vamos Con un concepto Preestablecido Al que tenemos Que apegarnos Pero por ejemplo Este es un Un caso Un ejemplo Esta fotografía De Aretha Flanking Se Se propuso Para la revista Square Entonces cuando Cuando Y estamos Hablando De los años Setentas Cuando llegó El fotógrafo Y empezó A hacer fotografías Como pueden Ver aquí En la hoja De contactos Él empezó Él empezó A experimentar De una manera Muy básica Y empezó A mover Su cámara Para tener Este resultado Los fotógrafos De los políticos Doroteo Lang Doroteo Lang Es otra de esas Esta fotografía De la El inmigrante Es uno Es uno de esos Ejemplos Que también Rodean Están rodeados De polémica En la realidad Se dice Que Dorotea Paró Su coche Y No sé Creo que iba Con otro fotógrafo Y tomaron Esta fotografía De hecho La historia Dice que solo Se tomaron Estas Estas fotos ¿No? Pero por ahí Hay una historia Que dice Que se le pagó Y que en realidad Pues era más Un Un estudio Que estaba haciendo ella ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos Estos Estos Contactos Pertenecen A Las fotografías Que tomó De Diane Arbus Más fotografías Experimentales De moda Steve McWurray Steve McWurray Es más conocido Por su trabajo Bueno Es un fotógrafo Muy famoso Pero Trabajaba Para La National Geographic Y Él es el autor De esa foto Iconica De la chica Que fotografió En Afganistán Creo que fue En Afganistán Los ojos verdes Y muchos años Después La fue a buscar La encontró Y volvió A ser portada De National Geographic Aquí un trabajo En la India Que él hace Fotografías Bastante buenas Más Fotografía Experimental Joel 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 Es Es un caso Aparte Aunque no soy Fan de su Fotografía Si Si Puedo decirle Que es un Parteaguas De la fotografía Y más De la fotografía De calle Tiene Tiene ese ojo Él es New York Y entonces Fotografía Toda la escena De New York Tan es así Que su Que la forma En que es más Conocido O que su trabajo Salta a la fama Fue En el 9-11 Cuando Fue el ataque A las Torres Gemelas Él sacó Su cámara Y empezó A registrar Lo que había Pasado De hecho Mucha gente Le prohibía Estar fotografiando Porque lo miraba Con morbo Y él La explicación Que daba Era que Quién va a registrar Esto Esto se tiene Que registrar Bueno Fue así Que dedicó Hizo un homenaje Al departamento De bomberos Y Al departamento De policía Mayor Woltz Era Un director De arte Que vio Trabajar A Robert Frank Creo que fue Robert Frank Y lo que pasó En esta En esta incursión Con él Fue que dejó Su trabajo De director de arte Y se dedicó A hacer fotografía Tan aventado Es que La primera parte De su incursión A la fotografía De calle La hizo Sin una cámara Propia Tomaba fotos Con una cámara Prestada Más fotografía De esta Que es Muy experimental Yo no conozco A estos fotógrafos Y este es el caso De Arnold Neumann Que yo no conozco Yo no lo conocía Como fotógrafo Hasta que leí de él Pero si conozco A esta pareja Y esta pareja Son la pareja De los Ames Los Ames Es Un diseñador Y un arquitecto O una pintura Y un arquitecto Los dos son diseñadores Y es muy interesante La historia Porque ellos Son los creadores De este tipo De sillas Su casa Es un museo Y aunque es bastante caro Y vale la pena Echarse un clavado Por lo menos Una vez Y la forma En que En que se hizo Esta fotografía Es Cómo abordar A los creadores Y a la obra Al mismo tiempo Más fotografía Experimental Y digo El proceso Es interesante Digo Viniendo de Publicidad Uno lo conoce Perfectamente Porque sabe Que puede Tomar de aquí Y de allá Este libro También se encuentra En esta versión La portada Con esta versión O sea Que lo pueden encontrar Con esta versión O con la versión De Marilyn Ed Rushka Es un diseñador De fonts Y Yo lo conozco Más como Un diseñador Su trabajo Aquí es muy difundido En El MoMA De Los Ángeles O Mocha Tiene mucha De su obra Y cuando yo Veía su trabajo Siempre pensé Que sus fotografías Estaban hechas A partir de Collages Que él había Recortado fotografías Pero nunca me Me esperé Que él Hiciera Tal documentación De las cosas Que quería Y entonces aquí Se puede ver un poco Esta fotografía Es icónica De Los Ángeles Esta casa Ha sido fotografiada Todas las veces Que uno Pueda imaginarse Y Lo que es muy interesante Es que Los muebles cambian La gente cambia Las ropas cambian Pero el diseño Y la toma Siempre es la misma Más fotografía Experimental Y Esta es importante Esta es importante Porque estamos hablando De los años Del 69 Y en el 69 Se le encargó A Edmund Taskey Esta fotografía Y es una doble exposición Con Jean Morrison Y la novia Ed Creo que se llamaba Entonces aquí se puede ver Todo el proceso Más de esta fotografía Y por último Les quiero enseñar Esta fotografía Esta Esta fotografía Es de Duchamp En un homenaje Que se le hizo Y aquí La propuesta Era que La chica Saliera Y sin Jugando ajedrez Con Duchamp Y la chica Aceptó Por una razón La novia La chica Tenía un novio Que trabajaba En algún museo En Pasadena No dice En el museo Pero Y el Y el novio No la invitó A la recepción Porque la esposa Estaba ahí Entonces En venganza Se hizo esta fotografía Y bueno Aquí quedó el legado De la partida De ajedrez En venganza Y bueno Eso es todo Con este libro Las historias Que cuenta El libro Son muy interesantes Y Nos pueden servir Mucho En apoyo A como Seleccionamos Una fotografía Como Participamos De ella Nos vemos En otro video Y Por ahí Les tengo Una sorpresa En español De Vivian Meijer Nos vemos En el siguiente video En el siguiente video Gracias por ver el video.